Muy buenas chavales, aquí Yados, desde Los Ángeles, California, con otro vídeo salsoso, como ya sabéis la salsa está asegurada, siempre, ¿vale? Siempre. Así que vamos con el vídeo de hoy, un vídeo esperado por todos vosotros que me lleváis siguiendo un tiempo, porque sabéis que he regalado una asesoría online. Para todas las personas que llegan a este vídeo nuevo y no me conocéis, yo soy Yados, soy de España, pero vivo en Los Ángeles, he vivido en Australia también, soy entrenador personal online principalmente, aparte de otras cosas, es lo que hago. Si no me seguís aún en Instagram, chavales, dadme un follow, soy Yados Fitness, posto historias todos los días de mis rutinas, ejercicios, día a día, fotos todos los días, en fin, la salsa está asegurada. Así que voy a enseñar el progreso que ha hecho un cliente, que yo sorteé una asesoría online gratis, y le tocó a esta persona, entre todos mis seguidores en YouTube, y bueno, pues ya ha terminado, le regalé ocho semanas, que son dos meses, y ese es su progreso, os voy a enseñar ahora. Yo hago asesorías online mensuales, es una mensualidad, y voy a estar conmigo un mínimo de dos meses o un máximo de años, como queráis. Antes de nada, de empezar a comentaros el caso, os voy a dejar directamente un vídeo que me ha hecho él al final del proceso, y con qué le ha parecido, etcétera, ¿vale? Vamos con ellos, se llaman Marcos, así que vamos al Soso, dando paso para ti. Yo te he visto. ¿Eh? Yo te he visto este bikini look. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué habéis? No, a ver, venga, vale, serio. Nada, os he venido aquí a contaros mi experiencia con el asesoramiento online, que... Bueno, que facilita. Que pone a disposición de quien quiera pagarlo, o a mí, que me ha tocado gracias por el asesoramiento. Pues eso, con llados, básicamente. Bueno, si estás viendo este vídeo, es porque estás en su canal, entonces es absurdo. Esto no estoy diciendo, pero bueno, que no pasa nada. Que nada, pues hoy he acabado mis dos meses de asesoramiento. Yo acabo de hacerme ahora las fotos, que se las voy a pasar. Y nada, estoy cansadísimo porque no he parado todo el día, pero aún así he sacado el tiempo para ir al gimnasio, como tiene que ser. Y nada, mi experiencia es que he aprendido a comer más sano, creo, no lo sé, espero. Bueno, he dejado de comer comida basura, he dejado de comer patatas fritas, he dejado de comer grasas. Estoy súper agradecido por eso, la verdad, es que sí, que yo creo que tengo un nuevo ritmo de vida, la verdad. Creo que sí, a ver, que lo será, de momento lo tengo. No vayas ni que lo pierdes, pero no, espero que esperemos que no. Y nada, acabo de sacar las fotos aquí, he hecho esto que se asmando. Y nada, pues a ver, voy a enseñarme, voy a enseñaros mi cuerpo, pero vamos, que estaré en miseta ahora. Me queda como grandecita. Y vamos, que antes me quedaría por aquí, no sé, mira, mira como lo que da la cara así, pues. Y el pantalón, a ver, esto es un bañador, eh, que no es un pantalón, pero vamos, que me quedan todos grandes. Este cuando lo compré me quedaba como apretadillo. Y ahora me, me, a ver, que es de compra, no, 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 no sirve de mucho, pero bueno. Que los pantalones me pasa exactamente lo mismo. Sobre todo es una cosa que yo ponerme cinturón, y ahora me tengo que cubrir el cinturón en todos los pantalones que tengo, que me quedan enormes. Y las chaquetas también, me dan todas, me ceden. No sé. He perdido, a ver, estaba en 100 y ahora estoy en 97, con 6. Sobre 13 kilos. Sí, he perdido sobre 13 kilos desde, bueno, de dos meses para aquí. Y bueno, contando que yo, o sea, yo empecé a ir al gimnasio en noviembre. Yo en noviembre pensaba en 114 kilos, básicamente. Y que ahora estoy en 97. Estoy muy contento de haber bajado de los 100. Pero más que nada, lo que más contento estoy es mentalmente. O sea, soy más feliz con mi cabeza, yo no sé. Volver a hacer deporte con tranquilidad para mí ha sido lo más importante. Bueno, deporte y ir al gimnasio, llamarlo como quieras. Tengo objetivos nuevos. Que el equipo ya va a volver al triatlón. A ver si es verdad. Que he ponido en forma. Y nada, eso que muchas gracias y por el sorteo, claro, porque a mí me toco por el sorteo, no sé si lo dije, yo soy un pesado. Ya está. Que buenos días a todo el mundo. La verdad es que a mí me ha funcionado. Me gustaría también un contacto con Visual o que sea por Skype. Yo creo que ahora he leído que también los haces por Skype. Que es otra modalidad. No sé, yo creo que hubiera preferido hacer ese. O sea, que chicos. Mejor Skype. Que está súper bien por correo, ¿no? Pero al fin y al cabo, es como que no conoces a la persona. Porque simplemente te escribes correos y creo que las personas cambian mucho de lo que puede ser. Es decir, un correo electrónico y lo que puede ser tardar una conversación. Agradecidísimo de que me vieras tu oportunidad. Yo creo que he cumplido unos objetivos. Que yo no tenía ningún tipo de objetivos, pero vamos, que yo creo que, sinceramente, estoy muy contento con el resultado, la verdad. Esto ha sido gracias a ti, en parte también. Gracias a todos. Y nada, que adiós, chavales. Ok, chavales. Pues ya he visto ahí lo que había dicho Marcos. Bueno, pues, quiero comentar un poco, un poco, pues, como, como, si vosotros queréis hacer una transformación como ha hecho él en tan poco tiempo, como podéis hacerlo un poco, ¿vale? Marcos es una persona que su alimentación no era muy buena. El mismo me dijo que comía bastante, comía basura, no hacía mucho ejercicio o hacía un poquito de ejercicio, pero no realmente tan cometido. Yo básicamente le puse a Marcos en un, con una dieta. Yo no me gusta llamarlo dieta, ¿no? Porque una dieta es algo en lo que empiezas y acabas, son unas semanas. Yo no le puse una dieta, aunque digo dieta, no le puse una dieta. Le puse un estilo de vida saludable, un estilo de vida saludable, ejercicio y comida saludable, ¿vale? Sana. Lo que debe comer una persona para mantenerse sano y saludable. Por lo tanto, le puse un déficit calórico, no muy grande, le añadí cardio, ¿vale? Cada semana fuimos aumentando cardio y básicamente constancia. La verdad que le tengo que dar la enhorabuena a Marcos porque el chaval se lo ha currado y yo puedo ver cuando se lo curran a las personas, lo puedo ver. Porque yo cuando mando una dieta a una persona, un cardio y es un déficit, yo sé que esa persona si lo sigue va a perder peso y me pasa de un check-in a las dos semanas y no ha perdido peso. A mí me puede contar mi longa, yo sé que no ha seguido eso, ¿no? Por lo tanto, Marcos sí lo ha hecho, ha ido progresando todas las semanas. De hecho, voy a poner aquí en pantalla su progresión en peso semana a semana para que veáis cómo va a ser una progresión exponencial como debe de ser. Poco a poco perdiendo peso, nada, no tiene que ser moderático, tenéis que entender que, bueno, Marcos está bastante sobre su peso ideal, por lo tanto, al principio va a perder peso más rápido y tal y como vaya perdiendo más peso ahora, cada vez le costará más porque va llegando más a su peso ideal para su estatura y su edad, ¿no? Yo sinceramente, Marcos, seguro que sé que estás viendo esto, por favor, tío, te recomiendo que sigas, tío, con el estilo de vida. Mira lo que has hecho en solo ocho semanas. Tú imagínate, en un año puedes ser otra persona. O sea, ahora entendéis, yo llevo entrenando seis años, un poco más seguramente, y soy otra persona, ¿no? Y puedes llegar tan lejos como quieras. Tu objetivo no tiene que ser solo crear masa muscular, puede ser ser atlético, ser flexible, ¿no? Cada uno tiene un objetivo. A la gente le gusta el gimnasio, quiere ser grande, hay gente que le gusta el crossfit, quiere ser, ¿no? Hay gente que le gusta el atletismo, hay muchísimas cosas, ¿no? Hay gente que le gusta salir a montar en bici, y hay muchos tipos de entrenamiento. Yo no solo entreno a gente para ser grandes o para ser culturistas, ¿no? Yo entreno a mucha gente que quiere perder peso, mucha gente que quiere ser flexible, gente que quiere coger una dieta, un estilo de vida más saludable. Por lo tanto, si sois nuevos a mi canal y habéis llegado a este vídeo nuevo, porque seguro llegaréis mucha gente nueva a este vídeo, os recomiendo que os suscribáis a mi canal, darle aquí suscribir y después de suscribir darle a la campanita para que os notifique de los vídeos nuevos. Si me estáis viendo el vídeo y si no lo habéis hecho aún, hacerlo ya máquinas, hacerlo ya. Y os recomiendo, os miréis mi canal, tengo bastantes vídeos ya de que como, de, os puedo, mira, de verdad, tenéis mucha ayuda ahí ya, no os puedo ayudar más de esta manera. La única manera en las que puedo ayudar más es mediante mis asesorías online, que si las queréis podéis ir a mi web, que es esta, y tenéis un link en la descripción, es ya2finders.com. Ahí en la web podéis ir en el formulario de contacto preguntarme cualquier cosa antes de comprar la asesoría y os voy a informar todo lo que incluye, pero en la web ya lo pone y le podéis dar a suscribirse y automáticamente ya empezáis conmigo y os mandaré un email para haceros un montón de preguntas en un formulario, rellenar, que me lo rellenéis, yo os hago todo a medida y voy haciendo check-ins, etcétera, variando cosas, ¿no? Deciros, chavales, quiero deciros que a toda la gente que me seguís ya y que sois clientes míos online, primero os quiero dar las gracias porque desde que empecé mi canal de YouTube en español ha sido increíble, chavales, o sea, yo llevo haciendo YouTube unos 3 años en inglés y, o sea, de verdad, os quiero dar las gracias porque sois gente de puta madre, ¿no? Sinceramente, todos sois gente muy humilde, nunca se os cae, nunca os da pereza dejarme un comentario, decirme lo bien que lo estoy haciendo, etcétera. De verdad, cuando alguien es tan humilde de elogiar a otra persona dice mucho de vosotros, una persona que elogia a otra persona dice mucho de ellos porque eso significa que sois humildes y eso dice mucho y vais a llegar muy lejos con esa mentalidad y si trabajáis duro, ¿vale? Y quiero dar las gracias porque, de verdad, chavales, yo no sé vosotros, pero yo no he visto ningún canal de YouTube que sea tan rápido, seguramente sí, habrá habido canales, pero un canal así relacionado principalmente con el fitness, con... no llego a 20.000 seguido, 20.000 suscriptores ahora mismo y tengo todos estos likes, todas estas visualizaciones, ¿no? En los vídeos, de verdad, gracias por el apoyo, yo voy a seguir, me motiváis a currármelo más cada día, a poner más en mi canal vídeos de mejor calidad y lo voy a hacer, os lo voy a hacer y nada, sois todos unos salsosos, os quería enseñar el progreso de Marcos, estoy seguro que esto os va a ayudar a muchos de vosotros que estabais pensando en coger mis asesorías, seguramente os verifique que realmente yo llevo haciendo un entrenamiento online coaching, llevo haciendo online coaching como 3-4 años, ¿no? En mi YouTube lo empecé, el inglés hace bastante y antes de tener ese YouTube ya tenía mi Instagram, ¿no? Eso, llevo lleno haciendo un entrenamiento online bastante tiempo, tengo bastante experiencia con ello y sé muy bien cómo tratar a la gente, ¿no? Otra cosa os digo, yo soy duro, conmigo no no vengáis a que sea vuestra mamá y que os diga qué bien lo estáis haciendo o qué mal, yo soy duro, o sea, si os digo una cosa y no lo hacéis, os voy a meter caña y os voy a decir, ponte a las pilas, tío, y haz esto, ¿no? Entonces, mira, Marcos, además, él no sé si lo dice en el vídeo, no me acuerdo ahora mismo, pero no ha pasado hambre, yo he estado contactando con él y no tenía hambre, seguía la dieta, cuando sigues a una dieta equilibrada con todos los nutrientes, micronutrientes, macronutrientes, todo lo que tiene tu cuerpo no estás deseando comer comida basura o chocolate o estas cosas porque tu cuerpo tiene todo lo que necesita, por lo tanto, estás satisfecho, no tienes que pasar hambre para perder grasa, para nada, y Marcos no lo ha hecho y fíjate que Marcos es una persona que no estaba acostumbrada ni a comer bien, ni nada, ni ejercicio y mira, o sea, lo que ha hecho Marcos, en ocho semanas Marcos, de verdad, por favor, tío, siga así, verás como en unos meses más nadie te conoce, tío, increíble, o sea, vas a tener que cambiar toda tu ropa ya, si de hecho le ha dicho que los pantalones y todo ya le iban a las súper grandes, en ocho semanas solo, Marcos, te imagínate, y si sigues con esto, yo por ejemplo, yo siempre como saludable y si como a veces, obviamente, como algo que me apetece, una pizza o lo que sea, pero luego te sientes mal el cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo se acostumbra a comer bien, no quiere comida basura, ¿no? No quiere, así que, así que nada, chavales, esto ha sido el cambio de Marcos, de verdad, Marcos, enhorabuena, tío, te lo has currado y me alegro que te haya gustado, también deciros que más Marcos me lo ha comentado y me ha dicho que lo único que le ha faltado en mi asesoría es más contacto conmigo como obsesión de Skype, obviamente, me lo ha dicho no solo Marcos, mucha gente, de hecho, tengo unos clientes que me lo han solicitado ya, yo les he cobrado extra y he hecho una sesión de Skype con ellos, pero quiero ofrecer y lo voy a poner a partir de ya mismo en mi web, a lo mejor seguramente cuando tenga este vídeo ya lo tenéis en mi web, ya dos fines y si no, a los días, os meteréis y tengo mi asesoría de 65 euros al mes mensual y luego mi asesoría, que es lo mismo, incluye todo igual, más una sesión de Skype al mes, cuando contactéis conmigo la asesoría, voy a hacer una sesión de Skype, vamos a hablar, a verte y cada mes, cada mes, cuando te cambie toda la dieta, toda la rutina, vamos a hacer una sesión de Skype para que todo sea mucho más personalizado, me podáis conocer, os pueda conocer, pero obviamente eso tiene que tener un precio más caro porque de verdad, si no, no daría bastos chavales, con todos los clientes no puedo, tengo que subir el precio, estoy aún pesándolo, pero va a ser un poquito más y todos los clientes que tengo, si lo queréis, si queréis actualizarla al nivel superior me lo decís y la actualizamos y eso incluye la sesión de Skype, la sesión de Skype al mes, por cierto chavales, esto me recuerda que cada mes voy a sortear una sesión de Skype gratuita con mis clientes online y vamos a escoger el ganador de la asesoría gratis este mes, vale, vamos a por ello. Ok chavales, ya estoy de vuelta, estaba pensando cómo ponerlo y cómo hacerlo para que sea justo, sinceramente, no me voy a poner a escribir todos los nombres en un papel, meterlo en un bol porque es un patio y son muchos nombres, por lo tanto, tengo aquí una lista de los clientes online, se lo voy a pasar el móvil a mi pariente que está aquí al lado y que escoja a boleo, lo vas a escoger ella, ¿vale? ¿Está lista, baby? ¿Sí o no? Sí. Quédale un poco alto, que está aquí al lado haciendo cosas. Sí me escucha. A ver, coge el que sea, que más rabia te dé. Ya. Alex Borrego. Lo habéis oído. Alex Borrego. Muy bien, baby. Le has dado bastante salsa a Alex Borrego hoy. Alex Borrego se estará viendo esto, así que mandame un email, tío, y ponemos, hacemos el Skype a ver cuándo nos venga bien y le damos una sesión de Skype. Y eso, chavales, así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No, no les gustó. Me parece que no les ha gustado la parienta. ¿A ti qué te gustó? ¿Cómo se llama este? Yo no me acuerdo. ¿Panfilo, creo? ¿Panfilo, se llama Panfilo? Oye, Panfilo, ¿a ti te gustó el vídeo? No, no me acuerdo. Bueno. ¿Cómo que es bueno? ¿Quién gana, madre? ¿Quién gana? Oye, ¿esto cómo se llama? Cali, es Cali. Es Cali que la ha hecho un peluche ahora. Cali, ¿tú te gusta el vídeo? Uu, chiche. Cali te gusta el vídeo, tú. Salsa, tú. Salsa. ¿Y este? ¿Cómo se llama? Este es el hermano. Esa es una de los Lucy, ¿no? Lucy. Lucy, ¿te gusta el vídeo, sí? Sí. Sí, sí. Me gusta el Lucy, sí. Bueno, chavales. Pues nada, mucha salsa. Un saludo y, por cierto, esta camiseta nueva, las voy a poner en Fingernation.es esta semana. Pues seguramente haga todas las fotos mañana. Por lo tanto, seguramente, desde que veáis este vídeo, en un día o dos, estaré en la web Fingernation.es. Tengo camisetas nuevas de estas, sudaderas y tres cuartos. Hablas mucho, muy ángeles. ¿Qué tienen que hacer, mi amor? Darle like y suscribirse y meterse a Fingernation.es. Darle like, darle like a vídeo, suscribir, dejar un comentario al soso, meterse a Fingernation.es, por lo menos para echar un ojo. Salsa. Para darme una visita a la website, que no cuesta nada. Y salsa, salsa siempre, ¿vale? Siempre, ¿no, mi amor? Salsa. ¡Talo! ¿Qué pasa, máquinas? Pasad por Fingernation.es y pillad vuestra camiseta o gorra para representar a Fingernation por todo el mundo y vivir el estilo de vida salsoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!